Iveco y Camper Eurogas unen su experiencia para crear la Iveco Daily Camper, una furgoneta que se sitúa en la gama alta de esta categoría gracias a su habitabilidad, tecnología, seguridad y equipamiento. El diseño y configuración de su interior está enfocado en ofrecer la mayor comodidad, seguridad, adaptabilidad y aislamiento tanto sonoro como térmico. La ubicación de los asientos permite realizar diferentes configuraciones del espacio, garantizando el confort en las butacas de todos los pasajeros. La Daily Camper con dos camas de matrimonio desmontables incluye una configuración polivalente donde pueden viajar y pernoctar hasta cuatro pasajeros. Además, gracias a las distintas opciones modulares, permite convertir la zona dormitorio en salón, cama doble, cama litera y garaje para bicicleta o ciclomotor. Las tres clarabullas del techo en salón, baño y parte trasera, así como sus ventanas laterales, permiten una gran entrada de luz natural. Los revestimientos interiores están producidos en ABS termoconformado, material muy ligero y resistente a los impactos, que además tiene características antibacterianas y fungicidas. Todo el mobiliario es de PVC espumado. Para el suelo se han seleccionado materiales que ofrecen la mayor resistencia al uso, facilidad de limpieza y peso reducido. Entre sus sistemas de seguridad destaca el control de estabilidad ESP de última generación, que incorpora funciones avanzadas como el control tracción, la retención, servofreno de emergencia o el asistente para salir en rampa. Además, la Daily Camper incorpora un asistente de viento lateral que estabiliza el vehículo contra las fuertes ráfagas de viento que entran de costado. Esta versión está motorizada con el propulsor diésel de 2,3 litros, que ofrece 156 caballos y un par máximo de 380 Nm. Destaca por su fiabilidad, bajos consumos y reducidas emisiones. El punto estrella es la caja de cambios automática Hi-Matic de 8 velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!